saludos a continuación voy a indicarles cómo se resuelve una tabla de verdad dentro de lógica proposicional bien la elaboración de una tabla de verdad he resumido en los siguientes pasos si yo tengo proposiciones escritas primeramente las debo simbolizar luego debo conocer las tablas de verdad ya sea para conjunción, disyunción, condicional, bicondicional principalmente, podría tener otras tablas pero yo les voy a indicar sobre estas puntualmente debo también conocer el orden de prioridad de los operadores y de los símbolos de agrupación tal como lo hemos hecho todos nosotros en matemáticas y finalmente resuelvo la tabla de verdad que puede hacer, bueno yo lo voy a indicar de dos maneras como lo voy a explicar a continuación bien aquí ustedes pueden observar las tablas de verdad esta es la de negación la negación cambia el valor de verdad mi proposición el símbolo que me indica que he negado es el de acá pero si yo podría tener en un ejercicio que me plantean no p la negación de no p vendría a ser p cumple la regla de que la negación de una negación llega a ser p aquí también tenemos la conjunción, disyunción, condicional y bicondicional estas tablas son muy sencillas y debemos memorizarlas tienen algunos aspectos claves que podrían ayudarnos a recordarlas más fácilmente por ejemplo en la tabla de la conjunción solamente en el caso de que la premisa 1 y la premisa 2 son verdaderas la conclusión es verdadera y así cada una de estas tablas tiene particularidades que debemos descubrirlas para poder aprender más fácilmente en la siguiente lámina pueden observar ustedes un ejercicio resuelto podemos observar que se ubicaron las variables y los símbolos en cuadrículas porque para ir poniendo debajo de cada uno de ellos su valor de verdad el valor de verdad que ubico en este caso vamos a fijarnos en p y q son todos los valores de verdad posibles entre las dos variables podría darse el caso de que p sea verdadero y q sea verdadero de que p sea verdadero y q sea falso o podría ser que p sea falso y q verdadero o finalmente que p sea falso y q sea falso entonces estas son todas las combinaciones posibles que voy a tener luego procedo a hacer según la prioridad de estos símbolos sería la negación negación de p niego todos los valores de p que sería el contrario de lo que yo escribí acá y está en color ustedes pueden observar en color verde a continuación debo resolver lo que tengo dentro del paréntesis en el paréntesis bueno aquí es un entonces lo que debe ir resuelvo lo que está en estos paréntesis que me dice la tabla de verdad del condicional que cuando la primera es verdadera y la segunda falsa el resultado es falso el caso de acá lo tengo entendamos que cuando yo negué p esto de aquí ya perdió su valor entonces el valor de no p es el que está en color verde entonces tendré que hacer la columna de no p entonces q el único caso en el que tengo la primera verdadera y la segunda falsa es este de aquí el resto son todos verdaderos luego siguiendo mi prioridad tengo que resolver lo que está dentro del paréntesis de acá y lo resuelvo con una disyunción los valores de verdad de p y q son los iniciales porque deben estar en la misma forma porque son las mismas variables entonces que me dice la tabla de la disyunción me indica que cuando tengo unicamente falso en la primera proposición y falso en la segunda el resultado es falso y como pueden observar el único caso en el que tengo eso es este de acá finalmente ya tengo el resultado de este paréntesis tengo el resultado de este paréntesis entonces procedo a resolver este símbolo que es el bi condicional el bi condicional el bi condicional me indica o tiene la particularidad de que cuando tengo la primera proposición verdadera y la segunda verdadera el resultado es verdadero o si la primera es falsa y la segunda es falsa también va a ser verdadero en resumen si tengo el mismo valor de verdad en la primera proposición y en la segunda el resultado es verdadero y si ustedes se van fijando tengo verdadero, 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 verdadero y falso con falso que también me da verdadero finalmente si en mi tabla de verdad el resultado son solo verdaderos tengo una tautología en el caso de que tuviese solo falsos se denomina contradicción y si yo tengo verdaderos y falsos en mi resultado final estamos hablando de una contingencia bien, espero que esto haya sido de gran ayuda para ustedes gracias por su atención gracias